Amigos de La Tijera Lucha Libre, Mitlan MX, vaya contienda la celebrada en la arena NESA, un triunfo categórico. Así es, un triunfo que para nosotros significa, pues una lucha más la verdad. Son muchachos que les hace falta un poco, pero salió buena lucha. Y mira demonio y fresero, como quedó Atomic Star. Imagínense, como quedaran ustedes otra vez. Así es que prepárense, porque los mexicanos venimos reforzados. Y hago cordialmente la presentación a los mexicanos, al emperador Azteca. Bienvenido compadre. Así es, así es, los mexicanos es una facción que yo represento también porque soy emperador Azteca, Mixed Clan. Y hoy lo vieron, nos entendemos muy bien arriba del ring. No hay rudos, no hay rudos que se nos comparen. No hay técnicos que nos quieran enfrentar porque simplemente somos lo mejor cabrones. El clan emperador, se ve la conexión imposible, se ve la conexión arriba del ring. Gente que se conoce de muchos años, hoy aquí en la arena Neza, simplemente fue una total destrucción. Pues aquí están sus máscaras y lo que les espera. Nosotros no somos luchadores hechos al vapor. Somos luchadores que empezamos desde la primera y nos sabemos dar en la madre. Así que se vayan formando. Y esto, esto no es un triunfo. Esto es para nosotros el cotidiano. El estar con la mano en alto es lo que los mexicanos están acostumbrados a hacer. Un punto de resistencia siempre. Y esto son puras pinches porquerías cabrón. Y otra cosa, los mexicanos seguimos trabajando con la sangre tejana porque somos una conexión de la sangre tejana. Y otra cosa, los mexicanos seguimos trabajando con la sangre tejana.